¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a la primera grabación de Left 4 Death. Hoy, día 28 del 10, vamos a estar grabando en YouTube varios videojuegos. Así que, si eres nuevo en el canal, dale una suscribida, una me gusteada y pásate. Vamos a jugar Left 4 Death por primera vez en el canal. Voy a hacer esto más chico, así. Porque no sé, ahora cuando empiece el juego vemos si me ocupa algo, ¿vale? Vamos a jugar el modo campaña, ¿vale? Y vamos a jugarlo solo en punto muerto, ¿vale? Sí. No, creo que es... Hotel... Vale, vamos así. Dificultad... Vamos a iniciar, vamos a iniciar así. ¿Vale? Es la primera vez que grabo este videojuego, chicos. Así que, téganme paciencia. Es la primera vez que lo juego. Es el Left 4 Death 2. Hoy vamos a estar grabando cuatro videojuegos. Y me voy a... Voy a cortar a la mitad... El volumen tú del juego. ¿Qué cosa perturbadora? Hola, Valoran Gamera. Hola, Valoran Gamera. Dios mío, uf. Me quedé sordo por un momento. Bueno. ¿Es tu primera vez en el juego? Sí, es mi primera vez. ¿Aún hay gente aquí? ¡Volváis, por favor! ¡Volváis! Ah, que lo dejaron parados. Esperen que voy a fijarme si está todo bien en el... En el... ¿Vale? Voy a bajar un poquito el nivel del audio para ustedes porque creo que va a estar muy, muy alto. ¿Vale? Y vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Si yo lo torero, vamos bien. Así que, ahí estamos bien. Así que, vale. Me doy cuenta que no hay D-Ray. Dice que a la E agarre armas. ¿Tienes de ustedes tres armas en la misma mano? Oh, que puedo llevar dos... Dos armas al mismo tiempo. Tienes que iré a las tres personas en Georgia no cargando una arma. Che, es súper inseguro lo que hizo este tipo de poner las dos armas en la misma mano. Pero bueno, nadie lo haría. Che, tiene lindo nivel de detalle. Es un juego que ocupa... Me lo hizo descargar Maybe. Una amiga de... De Discord. Y es súper... Súper bonito con los pocos gráficos que tiene. Así que... Voy a estar jugando con ella en cuanto la encuentre. Che, ¿se puede pasar para aquel lado? Ya queriendo encontrar un bug show, ¿saben? Ni salí de la pantalla e inicio. Bueno, el tema. Vamos para allá. Eh, yo tengo de estas sillas en mi jardín. Súper bonito. Igual de limpias que mis sillas. Joder. Gracias. Igual... Creo que ese que me pasé cuando era... Amaneced juntos para sobrevivir. ¿Vale? Abrir. ¿Aquí no hay más bajada? ¡Ela! Toma. Sé que hay que apuntar a la cabeza, ¿no? ¿Vale? ¡Qué susto, macho! Así, sin... Sin tapujos, te tiran el primer muerto a la cabeza. Vale, muy bien. ¿Eh? No se muere esta gente. A ver si puedo... No sé por qué yo apunto al cuerpo, ¿saben? Se murió. Sé que hay mods del juego. Así que... Como a mí no me gustan mucho los... Los zombies. Uf. Pero... ¡Eh! 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 ¿Y ese? ¿Qué le saltó a la cabeza, tú? ¡Ostras a otros! ¡Ostras! ¡Uf! ¡Hola, hola, señora! ¡Hola, hola, hola! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Qué es esto? ¿Qué tengo en la cabeza? ¿Qué es esto? ¡Ostras! Eh, si quieren jugar, jugamos. Eh... ¡Uf! Pero déjenme pasarme primero esto. A ver... Si me lo puedo pasar. Que me imagino que es como un tutorial, ¿no? ¡A la verga! ¡Macho! No me entero de nada de lo que está pasando. ¿Qué? ¿Eh? Ese que me vomitó es el bomber. Vale. ¡Ostras! Che, como... Pensé que iba a ser más tranqui, pero... Menudo rejunte de cuerpos que hay aquí. Es que no vi nada de... Sí, Left 4 Death 2. Gracias. 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 Que me fui a... Me llevé a Cococha. ¿Alguien? ¡Hola! Maybe. Justa a ver. Vale. Si querés jugar, maybe... Metete en el... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Me chupó? Bueno. Si querés meterte, maybe... Ya sabes. Al Discord y... Te hablo. Esperé a encontrar un lugar medio... Creo que le tengo que subir la sensibilidad más. Ah, vale. Está bien, entonces. Pues... A pasármelo a pelo. ¿Qué es esto? Yo no quiero un bate. Gracias. Igual... Creo que había par armas secundarias, ¿no? No... No tengo par armas secundarias. ¿Chin mis pistolas? Bueno. Iré con el bate. Billis de Boomer. Esto es lo que atraía a los bichos, ¿no? Hay un infectado llamando... El Pepe. ¿En serio? Interesante. ¿Las perdí? ¿En serio las pistolas? Bueno, genial. Adrenalina. Si el mapa está bien, Nueva Orleans parece la última ciudad de América donde escapar. Uy. Hace que cogerlos de los policías en la escuela de high school. Ah, vale. Si me quedo mucho tiempo en el lugar. Vale. Me piro. ¿Cómo? ¿Salen de la nada? Sí. ¿Que me escupieron ácido, tú? ¿Alguien rompió algo? Yo no lo voy a apagar. Ostras. Que se está cayendo abajo el edificio, ¿no? Vale. Toma. Che, por cierto, que bien hechos están los... Los personajes... Che, una motosierra. Ostras. Esto me gusta más, ¿vale? Eh, los clips abajo hay una opción. Ácido. Ácido. Vale. Che, como suena la... ¡Ah, la puta madre! Estaba prestando atención, güey. Ay, no. ¡No, tengo! Hunter. ¿Por qué? Ah, vale. Tengo... Uff. Uff. Ah, bueno. Que no se termino el nivel. ¿Es muy largo esto? Ostras. Ya explotó otro tipo ahí atrás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Tú, 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 tú. Tú, que se le acabo de... Me estaba haciendo al... ¡Ala! ¡Este! ¡Bien! ¡Bien! Se siente bien en el... ¡Bien! Corre el pájaro profesional ¡Eh! ¡Ya me curaste! ¿Ya me curó? Ostras, la píldora me dieron Vale, vámonos ¡Che! Es super satisfactorio matar gente con la motosierra Tendrían que probarlo ¿Se acaba de tirar uno allá atrás, tú? Bueno Vale, lo bueno es que ¡Eh! Che, me está disparando la gente que tengo atrás, tú ¿Qué chiste? La medicina ¡Ojo! 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 Que creo que me paré sobre ácido, ¿no? Y me falta un... Ah, está ahí adentro la habitación Vale Y te tiras ¡Ya valiste madre! Me lo imagino... No creo que sea normal tirarse de aquí Igual... sựIL Alto muslo, el que sobreviva de eso, ¿no? Muslo de pollo Ni hablar me dejan Un desfriulador... Toma. ¡Eh! Vale el de antes bueno no el de antes sino el hermano menor o el mayor o poner encontré un punto perdón pensé que eres un zombie y para vivir a tus compañeros para revivirlos no me la pongas así ay bueno menudo combo tú que allá explotó algo que no veo nada que no veo nada pero sé que estoy haciendo algo toma toma yo también señores y señores no crean que son los únicos che como que el efecto está muy fuerte este este es el mar como a vale el gordote ok aquí no hay nadie aquí no hay hay otra pipa me gustan las pistolas a dos manos fuera aprobemos la cornisa vale como dijo el señor de atrás por cierto obviamente el chat lo tengo de así sí como trindamero como el adolescente promedio el chat lo tengo aquí y la cámara la tengo aquí tendría que verlos a la cámara para hablar pero me resulta más cómodo mirar al chat vale tenemos adrenalina gracias por el follow valorangamers bienvenido a la familia que le pasó a la computadora y el juego donde efe efe tú 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 pégale al de arriba no acabé de petar algo vale aquí no hay nadie ellos les sigo dando tú no 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 Yo me estoy quedando sordo chicos Le voy a bajar un poquito al Al cosa Vale Al fin A ver si mejor matarlo apuntándole A la cabeza O sea, mata más rápido apuntando A la cabeza en este juego Ostras Vale Si le disparas a las piernas Los tiras más rápido, ¿no? Ese estaba en plan castigado Vale Toma, a tomar por saco Y tú también Y los del ascensor, ahora voy con ustedes, señores Uno, la señora ahora Y el que está aquí, toma Che, pero es difícil apuntar A la cabeza de lejos O yo tengo mal Yo sigo escuchando a alguien gritando por aquí Hola, señor Toma, jugando a las escondidas Técnicamente no debes ir en ascensor durante un incendio Pero quizá eso no se aplica durante un apocalipsis Ah, el botón Toma Me hace gracia porque No está totalmente traducido el juego Y este hombre recién habló en español Y en inglés Terminó O esto es sumo Me voy a prender fuego vivo Yo de aquí no salgo Ah, por cierto Recargar ¿Y si uso el defrivelador? Toma Ah, no puedo No puedo Los shokies te saltan y te agarran Ah, vale Entonces eso era un shokie Bueno Es fácil aprenderlo Es el que te monta Ostras Está todo muy Muy destruido ¿Eh? ¿Qué es esto? Bueno Tengo una idea Creo que esto era para traerlos ¿No? Bueno 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 Vale Ya entendí Esa bomba que acabo de tirar Es para traerlos a todos a un punto ¿No? Eso me lo acuerdo de cuando De cuando Jugaba antes Y la otra Rochelle se está pegando Ah, que los tengo todos enfrente Creo que les dispare Vale ¿Hay algo aquí? No, nada Que agarre algo Me dice aquí ¿Pero qué? Vale Aquí había una habitación Creo yo Algo, ¿no? Tiene que haber cosas En las habitaciones A lootear Ah, mira Tú Un botiquín Botiquín Arma Y escopetas Toma ya Quiero jugar Eh Pobre Me vi ¿Por qué no agarraste Con la horda? Ah, vale Que me tengo que mover ¿No? Perdón Si soy demasiado Inexperto Vale Me imagino que es por aquí Hola, señor Adiós, señor Eh Ostras Che, pero ¿Por qué cruzan el fuego El fuego por encima? ¿Y por qué no puedes jugar Maybe? Si quieres charlar Te apuntas Ahora me paso al disco ¡Ah! No te basten La mayoría de los zombis Vale Bueno Hola Pero me imagino Que la escopeta Será para Termino de recargar Creo que lo vi Os juro que lo vi Se ve mejor En la pantalla del juego Que en mi pantalla Qué bien Que me lo voy a pasar ¿Qué era eso? Ah, vale Te echo cayendo Ok Hola 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 Ostras Cuanta gente Que hay aquí Claro Para un zombi La escopeta Pero Si se ponen varios juntos Lo matan Con los perdigos ¡Ey! ¡Qué madre! ¡Uy! ¡Yo no! ¡Más! ¡Qué leche! Hola, señor Creo que me agarró Vale Paso Adrenalina Vale Ah, gracias Me acaba de dar algo Y me dijo que Acabo de pasar algo Termine Hasta tres al mismo tiempo En algunos casos Aquí se termina el juego ¿No? Sí, aquí se termina Me voy a agarrar un botiquín Pila de armas Ah, esto te aumenta Que dejé a mis compañeros afuera Vale Ahora sí Falta la negra Con la F Con la F Ah, bueno Yo la pasé Esperen que me meto un minutito al Discord Por si Quiero hablar Maybe A ver qué pasó Tiki, tiki, tiki Aquí No me meto en el general No en el global La primera parte ¿Cómo que la primera? ¿Cómo que primera parte? Ah, vale ¿Discord quieren? Ahora te lo paso muchacho ¿Tiki, tiki, 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 t 2 que tengo que salir el comprado el que viene en este estaba barato está muy en oferta no sé si tengo suerte o agarro todos los juegos en oferta por algún bug del este intero como que la escopeta no para gente que está muy lejos nos sirve ostras que bien a los que tienen traje corren más o no corren normal cuál es la diferencia entre los que tienen traje y los otros que uno vino de arriba vale creo que tengo lo de otra que saltito se marcó no balas balas a balas a que veían aquí dentro si mal no recuerdo esto me gusta aquí habían balas que recuerdo un directorio ahí y bolsas de dormir y nada más vale el cuerpo a cuerpo no un cuchillo quieren que agarre control del asesor bien no gracias ahí me la pueden disquear qué es esto eso es explotar qué leches si explotó el traje le quitaste uff le quité el qué es que siempre hay que apuntar al lugar donde hay que apuntar sabes toma bueno clic derecho es para pegarle esa mele hola a que eso es un zombi esto pensé que era un compañero toma en datas en la parte de abajo del tuit pero en la versión de pc se hacen que se hacen eclips por lo menos es cómo lo hago yo los empujas si pegas muchas veces tal vez los mates genial y ahora por donde tengo que ir Por aquí, ¿no? Sí. ¡Hola! Otra cosa no, pero... Aquí hay gente aquí de atrás. Y por allá también. ¿No pueden venir de todos lados? Ah, la linterna con la F. Vale. Me imagino que lo de la ametralladera que tenga tanta dispersión en las balas es para pegarles a muchos enemigos al mismo tiempo. Pero al momento de pegarle juntos es bastante complicado. Cuando le pegas un solo objetivo. Algo me dice que tengo que ir por aquí. ¿Ven? Tú ve hacia las balas. No te va a salvar de una guerra, pero... ¡Ostras! Que me saqué media vida tú de... De un balazo yo mismo. Vale, me voy a curar. Ah, por cierto. Para poder entrar al Discord tienen que darle a... A una autorización que es un link, ¿vale? Es un enlace. Es para ver que no sean bots. Porque ya no pasó de que se nos metieron bots en los discos. Vale. Como que no le estoy dando al click derecho y parece algo súper importante. ¿Qué es esto? Esta me gusta más. ¿Eh? ¿Lo agarré? No, no lo agarré. Vale, esto. Enceler. ¿Cómo me habré acostumbrado a jugar al Warframe que apunto sin ver, tú? Si no, duerme una noctámbula bastante... Con un hábito bastante desfavorable, pero... ¿Un robot no? Ah, que volví para atrás. Eh, puede ser. En el Warframe también se apunta fácil. En el Warframe, es más, tienen que disparar tanto que ya directamente apuntas involuntariamente. A lo que sea que te aparezca. Que aquí hay gente que cae del techo. Eh, 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 otra vez me vomitaron encima. Vale, aquí no sé diferenciar cuáles son mis compañeros cuáles. Vale. Vale, este es el que escupe ácido. Splitter. Si, escucho algo llorando. Eh, vale. Para eso sirve el vómito. Ok. Lo voy a tener en cuenta cuando vaya... Cuando vaya a cambiar un bebé. O me vaya a acercar a un bebé. Tengo una motosierra ahí en medio de la nada. Vale. Si que algo se movió, pero... ¡Ostras! ¡Hola, señor! Como que el del traje es más difícil tirarlo. Este es un... Sí, este es un sonde. Eh, debo irme, vuelvo en unos segundos. Vale, tal vez te veo. Igual ya lo dijiste, pero... No tengo que meterme por aquí, no. Por aquí. Vale, curaron a Roger o algo por el estilo. ¿Me tengo que meter por aquí? Parece que sí, ¿no? ¡Hola, señor! ¿Todo bien? Ah, no, que le estaba pegando un compañero. Va a pasar muy seguido eso, eh. ¡Hola! 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 ¡Uy! Vale. Vale, ¿qué tengo que hacer para...? Él le ha protegido a Roger. ¡Qué bien! ¿Por dónde, señores? Es que no tengo ni idea. Como que hay mucha gente viniendo, ¿no? Ah, vale, por aquí. ¡Ostras! ¡Hala, que peña! Que está cayendo del cielo, tú. Vale, por aquí es, me imagino. Vale. ¿Qué contenedor, tú? Escucho un cerdo. ¡Hola! Lo encontré. De cara. ¡Hola! Lo que dijo, me vi antes, tú. Vale. La linterna era con la F. Ahí estamos. Vale. ¿Aquí hay un ratiquín? Sí. No, esto es un tanque de nafta. ¡Ostras! ¿Cómo corren estos zombies, eh? Joder, ninguno tiene una pata herida. Todos corren a máxima velocidad todo el tiempo. ¿Qué es eso? Ah, Pildo, ahora soy de aquí. Gracias. ¡El que salta! Ese. El que me asusta. Ah, vale. Tengo que esquivarlo, que es el grandote de recién, ¿no? Sí. Vale. Este, este, este. El del brazo mamado, que ahora no tiene cabeza. Bueno, sí, tiene cabeza. Tiene esta cosita. Chiquita. Es bueno, y toda ternura. No, no se parece a algo que de ternura, pero. Bueno. Bastante bien. Me encanta como... ¿Por dónde voy? En serio, ¿esto es un cazajón sin salida? ¿Tú? Ah, por aquí arriba. ¿Por aquí arriba, no? Sí, tiene toda la pinta, pero ¿por dónde? Ah, no. ¿O bajé de aquí? Estoy cargando. Ah, vale. Ahora termino de grabar este episodio y me fijo las fotos de Twitch. Oíse a ese boomer. Vale, por aquí. Recarga. De arriba a abajo. Petada. Venga, aquí. F***. Vale. Eh... Ah, este era el que tenía que... Uy. Ese era el que tenía que esquivar, ¿no? Se me acabaron las balas de un... De un arma. Tengo que agarrar otra. Cierto que aquí había que darle mucho click. Sí. Aquí hay que darle mucho click a esa arma. No, la que viene. No, 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 no. No puedo apuntar desde... Sí. Desde aquí arriba, sí. Como que no le estoy pegando uno, ¿no? De aquí. A esta sí. A esta también. Sí. Eso lo sé. Pero... Ahora estoy solillo. Si quieres, métete al disco que jugamos. Vale. Por aquí es... Golosinas para adultos. Ostras... Balas. Hay un rifle. ¿Esto qué es? Una escopeta. Un AK, ¿tú? Entonces me gustó. Eh... Balas. ¿Y ahora por dónde? Por aquí es. Sí, por aquí tiene pinta. Tiene toda la pinta. Vale. Lo que os hará falta. Sí, tengo hasta la vez. Hola, Wittaker. Gracias por las armas. Vale. La M4. Que es una M4. ¿Esto será? ¡Castolas! No puede ser. Las sacas son un asco. Necesito unas cocas. Y no abriré la barricada hasta que no las tenga. ¡En marcha! Que necesita... Unas... Es la mejor que no estés jugando con nosotros. Copas. No hay hombre de palabra, señor. A ver la posta. Traeré unas cocas. Y abriré el paso al centro comercial. Unas cocas, me pido. ¡Moveos! ¡Moveos! ¿Qué suena tú? Que hay una alarma. Traer los... Refrescos de cola. ¡Ah! Que quiere Coca-Cola. Vale. Vale. Estas son las cocas. En plan Coca-Cola. Creo que mis compañeros... ¿Tú que no puedo presionar? ¿Un qué? Ah, bueno. ¡Lul! ¿Cómo suena esa arma? Vale. Los que tienen cuerpos grandes... Es más fácil apuntarles. Me siento... Había un juego... Hace mucho tiempo en... En... Santa Teresita que... Es muy parecido a esto. Pero solo que tenías que tener las armas tú. ¡Ojo! El grandote. Claro. Los movimientos que hago... También son de otros juegos, ¿no? Porque aquí no es tan necesario... Meterse detrás de atrás... ¡Uuuh! Detrás de nada, pero... Que siguen apareciendo. Creo que a través del cristal... No lo puedo... Yo la uso en caso de emergencia... Igual uso muy poco a las armas... No puedo... Echarse, empuja... Y deber... Ah... Vale. Vale. ¿Por aquí no? Vale. Todo arriba. Ok. ¡Ojo! Es difícil... Apuntarles cuando vienen así... En plan... En un lugar muy abierto. Es más fácil... Que en parcillos cerrados. La puerta es allá atrás, ¿no? Sí. Tengo que metí cuatro... Unos cinco balazos a mis compañeros. Vale. ¿Dónde es la... Para allá? Para allá tengo que seguir... Ok. ¿Qué es esto? Uf, ya me acordé. Ajora, dice... Vale. Esta es la puerta, ¿no? A la que tengo que entrar. Déjame... Ah, las cocas, tú. ¿Dónde están las cocas? Efe. No sé dónde las dejé. Bueno. ¿Dónde está? En el centro comercial. Ah, vale. Porque agarré... Creo que agarré otra arma. Ya sé cómo agacharme en el juego. Bueno. ¿Por dónde era tú? ¿Por dónde se entraba? Güey, no. Va por aquí. Ostras. Vale. A pasar entre todos los cadáveres moviéndose para poder ir a poder buscar una Coca-Cola. Típico de pandemia, ¿sabes? Vale. A ver si la Coca-Cola... ¿Dónde está? Que la dejé en el lugar donde estaba. Vale. Vale, 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 vale. Déjame pasar. Ah. Ahí está. Listo. Ay, que las tiro. Que no puedo... Que no puedo hacer nada si tengo... Llevo las latas encima. Ojo, que el que escupe está aquí. ¿Hago la vista gorda y paso? El modo después del virus, ¿sí? Después del virus del coronavirus. Let's for death forever. No, que feo hablar así, macho. Pero que quiero pasar. Déjenme pasar. Por aquí. Todo el lío. Señora. Vale, chicos. Apunten. Disparen. Yo paso con la Coca. No, 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 no. Sigan disparando. Disparen, disparen. Ustedes. Dale, denle, denle, denle. Denle que hay que llegar. Toma. 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 ¿Quién diría que las Coca-Colas se van a hacer tan mortis? Che, no me puedo ni mover. Vale. ¿Por dónde era? Por aquel lado, ¿no? Sí. Vale. Si ustedes recarguen, muchachos. Yo voy para acá. Ustedes tranquilos. Ustedes sigan disparándole a todo lo que se mueva. Toma. 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 Se me está complicando aquí un poquito. Toma. Toma. Otra. Toma. Guantazo. 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 Cocazo. Cocazo. Bueno, un Cocazo sería otra cosa, ¿no? Pero... Che, como que... A mis compañeros les están dando por manolete. Eh... Para allá. Listo. Acaba de tirarse algo. Ah, no. Es el icono. Sí, recarga. Tú recarga. Tranquilo. Vale. Ya llegamos. Ya llegamos. Cómo suena esto, ¿no? No la podría apagar en vez de tirarme a todos los... En la ranura, aquí. Ahora tomar por saco no los ayudaré. Qué cabrón. Y yo que pensaba que iba a poder ver la foto. ¡Uy, mami! ¡Ostras! Vale, nos vamos. XD. Y yo protegiendo su lata de Coca-Cola. Vale, ¿y ahora por dónde? Porque volví para atrás. Vale. ¿Oíste al boomer? Ah, mucho mejor. ¿Cómo, mebi? Pero, ¿no es un poco tarde para comer, mebi? Que nosotros dos vivimos en el mismo país. Han Yu, 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 Yu-Chuan, Chin, Cho. Che, ¿ahora hacia dónde? La breote y ve. Ah, vale, vale, vale. Aquí. No, que qué va a abrir, ¿no? Aquí nos levantamos tarde. Ah, que son la 1 y 25. No, no pueden ser. La 1 y 25. Eh. Uff. Che, ¿ahora por dónde? En serio, no. ¿Qué pedo? Baja. Que baja, me dice. Bajo. ¿Por aquí? Ah, por aquí. Ah, vale, Efe. No, aquí no. Ah, sí, derecho para afuera. Por aquí. ¿To here? ¿Por aquí? Ah, por aquí, entonces. Vale, este lugar no lo había visto. Gracias. Hubiese sido lindo agarrar un arma. Bueno, ¿cómo vuelan estos bichos? Que me acaban de meter. Siempre sigue derecho en este cubo. No mires para atrás. Como en el tránsito. La cantidad de bichos. Ah, que tengo una bomba todavía. Bomba va, bomba viene. Los muchachos se entretiran. Vale, por aquí. Me quemé. No pasa nada. O sea, está bueno usarlo en otro lugar más asequible. Me viene muy arriba el bonlazo de bola. No, lo que tengo atrás. ¿Qué liada? Qué liada, qué liada. Vale, aquí. Ojo, que le pegue a un compañero. Hay una que está en la mierda. Vale. Esto es un centro de evacuación. No quiero ver los lugares de inicio y de infección. El área cero sería, ¿no? Cierra la puerta, me dice. Cierra. ¿Terminamos? Vale. 180 bichos me cargué. Até cinco jefes. Que Rochelle mató once. Esperen que me voy a sentar en la silla. Porque ya me duele estar. Ay, mis piernitas. Así que nada, chicos. Esto para YouTube va a ser el primer episodio de Left 4 Dead. Espero que les haya gustado mucho. Que les haya gustado mucho. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Vale. Corto. Así. Sí. Así. Así.